Al pueblo argentino que ha concurrido en una... Todavía no tenemos el dato exacto porque la Cámara no ha brindado un último número del nivel de participación, pero los números que fueron dando durante el día eran bastante auspiciosos. Entonces queremos agradecer y felicitar a todos los ciudadanos argentinos que han ido a emitir su voto, sobre todo en este año que cumplimos 40 años de recuperación de la democracia, con todo lo que al pueblo argentino le costó recuperar la democracia, es que van a tener que tener paciencia porque como es de público y conocimiento, hay distritos donde el recuento de votos va a ser más lento. Yo les quiero explicar, un caso es la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, como todos ustedes saben, ha habido dos sistemas de votación, boleta papel para cargos nacionales y boleta electrónica para cargos de la Ciudad de Buenos Aires. El sistema, una vez que termine el escrutinio, lo que va a suceder es que se va a contar los votos de la boleta, digamos, de la elección nacional con la boleta papel. Terminado ese escrutinio, se realiza el escrutinio de la otra urna que es de la boleta electrónica. Recién cuando se termina el segundo escrutinio, se pueden transmitir los resultados con los telegramas en el caso de la boleta nacional, digamos acá al correo, y en el caso de la boleta de la Ciudad de Buenos Aires al comando electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Eso obviamente va a retrasar la llegada de los datos. La finalización del escrutinio va a ser bastante lenta. Tengan en cuenta que cada telegrama en la provincia de Buenos Aires tiene tres hojas. O sea, la tarea de los presidentes de mesa, de los fiscales, va a ser ardua, va a llevar su tiempo. Así que todavía no podemos en este momento estimar un horario, pero nosotros cuando tengamos datos consolidados que puedan ser transmitidos, los vamos a comunicar nuevamente.